¿Qué es la industria agroalimentaria? Hay que complementarse, correcto. Si he dejado un poquito, me va a venir bien. ¿Qué es la industria agroalimentaria? ¿Qué es la industria agroalimentaria? ¿Qué es la industria agroalimentaria? Lo que Trito nos ofrece, nosotros nos estamos enfocando al tipo de cliente que ya teníamos y llevamos varios años acudiendo a estas jornadas como oyentes, nunca hemos hecho una presentación, llevamos varios años mirando si hay agua a la piscina, como comentaba antes con algunos compañeros aquí. Pero hasta este año no nos hemos tirado, no hemos sabido si el agua estaba caliente o estaba fría. Ahora, una vez que nos hemos metido, no hemos salido. Lo cual creo que es importante poner en valor que toda la empresa, todo Ingesis está involucrado con el proyecto Trito. Tenemos una experiencia previa en RPs, tanto en opciones personalizadas como no, de 20 años. No he cogido la cifra de otras presentaciones que hemos hecho aquí, todos decimos 20 años, pero es cierto que yo empecé en el 2002 y no soy el primero. O sea que realmente, aunque parezca que esto del software libre y que el Triton es algo novedoso, todos tenemos ya una rodadura, algunos en el propio Triton y otros en otros sistemas, con lo cual nos permite poner en común esos valores positivos que aporta la herramienta. Realmente, bueno, nosotros estamos ubicados en Baracaldo, parece un dato anecdótico, pero luego comento por qué lo pongo en valor. Y nos dedicamos a la consultoría, a la implantación en este tipo de herramientas, tanto personalizadas como no. Nosotros al final tenemos un RP, el que cojamos de base, lo personalizamos por sectores, pero puede ser que alguien, gracias a la modularidad, elija utilizar solo algunas partes de este sistema. Entonces, nosotros nos dedicamos a adaptarlo, a ponerlo a medida, con lo cual esto encaja perfectamente con la filosofía Trito. Formamos en el sistema, pero también formamos a veces en los procesos. Yo lo que quiero decir con esto es que nosotros lo que pretendemos es siempre al cliente ofrecerle un servicio de consultoría, asesoría informática, no solo a nivel de software, también a nivel de sistemas. Y que Triton, en este caso, sea una herramienta, porque además estamos hablando de software libre. Se supone que tiene el valor que todos le hemos aportado, pero no tiene un precio de cara al mercado, sino que el precio es nuestro servicio. Entonces, es el enfoque que le damos y en base a lo que hemos empezado a trabajar comercialmente con Triton. Bien, en el tema de sistemas comentaré luego también algunas de las barbaridades que hemos hecho en este poco tiempo, ¿vale? Pero sí que es verdad que estamos hablando de cuatro meses que llevamos trabajando en el sistema con Triton directamente. Llevamos tiempo formándonos, tiempo conociendo qué es lo que hay, pero realmente llevamos cuatro meses. Voy a decir la primera de mis barbaridades. Tenemos suerte de que no haya tomates por aquí, para que no me tiréis nada. ¿Qué son? ¿Por qué Triton? Las ventajas y las carencias. Entonces diréis, a ver, tú vas a vender Triton y estás hablando de qué carencias tiene Triton. No, Triton tiene una ventaja fundamental y es que para nosotros, que siempre intentamos ofrecer un software o una herramienta en la cual vamos a hacer una consultoría muy extensa, le podamos decir al cliente, te entrego el 80% de una herramienta que te va a cubrir todo lo que yo voy a recoger aquí, sin saber todavía lo que es, y el 20% te lo voy a personalizar con el estudio que yo te haga. Entonces, ¿cuál es la carencia de Triton para nosotros y una de sus principales ventajas? Pues, precisamente, el que haya que adaptar un sistema muy robusto, con un gran contenido, al uso del día a día. La usabilidad, el poder conectar dispositivos, como comentaba antes Datalive, balanzas, dispositivos móviles, además, que aunque ellos lo puedan tener resuelto, siempre te entra un nuevo dispositivo, una nueva balanza o algo que no funciona igual que lo anterior. Y luego, pues, esa usabilidad, nosotros la enfocamos directamente a entornos táctiles, principalmente desarrollados en Flask. Nos aporta también más cosas, evidentemente. Nosotros teníamos unas carencias en software anteriores, en áreas financiero-contables, la usabilidad, que ya, con lo que he comentado, quedaría resuelta, la disponibilidad del sistema, al final esto de que te haya un cliente que le ha entrado un virus, que se le ha caído un servidor y demás, pues, ahora mismo, el planteamiento que estamos haciendo de implantación Triton es, aunque demos opción, 100% VPS, 100% SAO. Nos olvidamos de instalaciones, nos olvidamos de servidores locales. ¿Que el cliente quiera un servidor local? Perfecto. Mi propuesta va a ser la VPS primero. ¿Qué ocurre a la hora de ofrecer esto a un cliente? Pues, lo primero que dicen, ¿y si me quedo sin Internet? ¿Cómo funciona mi sistema? Y yo le digo, ¿y si se te va la luz? ¿Y lo tienes en un servidor local? Si te quedas sin Internet, te conectas desde el móvil. Si se te va la luz, te conectas con un portátil. ¿Y el móvil? ¿Dónde está el problema? Entonces, con esto quiero decir que todavía, en el mercado, dependiendo a qué tipos de clientes ataques, sobre todo cuando atacas a clientes pequeños, empresas familiares, empresas que están muy acostumbradas al papel y boli, a mí esto me funciona y a mí esto me va bien, y sin embargo sigo viendo que me faltan cosas pero no sé lo que es, lo primero que te ponen son pegas para trabajar en la nube. Entonces, estamos hablando de que la tecnología tiene que llegar a la empresa, pero a veces, igual que ha pasado en la evolución de la tecnología en la sociedad, llega más rápida la tecnología de lo que la empresa es capaz de adaptarse en su mentalidad. Bueno, y por supuesto, lo que queremos aportar también son contenidos, una sectorización basada en, como comentaba antes, nuestra experiencia. Nuestra experiencia en los ERPs a nivel genérico o a nivel de otros sectores queda reflejada aquí y sí que está relacionada directamente con la zona o la ubicación geográfica que nosotros tenemos. Por eso comentaba antes que decir que estamos ubicados en Vizcaya no es un dato que se quedará anecdótico. De hecho, lo he ido comprobando con todas las presentaciones que habéis hecho, porque cada uno se ha especializado más en lo que es el motor de la economía de su zona, de su región. Inicialmente, nosotros empezamos con ERPs de propósito general. Eso nos fue demandando por empresas del sector del metal, que eran las que más abundaban en ese momento como demandantes de ERPs, pues una serie de necesidades. Con eso hemos conseguido desarrollar módulos específicos de calidad. Módulos específicos de mantenimiento preventivo correctivo de máquinas. Tener unos análisis, incluso de cosas que no se llegan a desarrollar, como el mantenimiento predictivo de máquinas. Hemos desarrollado herramientas de control de documentación. Hemos desarrollado herramientas de recursos humanos y de seguridad laboral. Esto es, toda la gestión de los EPIs, toda la coordinación de actividades, cuando nos relacionamos con distintas empresas para desarrollar proyectos, instalaciones, etc. Y el objetivo, en el que se resume el apartado de recursos humanos, en nuestro caso no sería la nómina. Por eso es interesante saber que no hay una necesidad de desarrollar un módulo de nóminas, porque precisamente el software libre nos permite integrar con otras utilidades open source que existan en el mercado. O, en nuestro caso, pueden ser propietarias también, como veo que otras empresas también utilizan. Pero el resumen de esto estaría en la matriz de polivalencia. El pretender, con nuestro módulo de recursos humanos, llegar a un punto en el cual una empresa pueda obtener rápidamente la información de qué capacidades tiene cada uno de los trabajadores, qué capacidades requiere cada uno de los puestos, y que automáticamente me los cruce y me diga qué tengo que hacer para cubrir esas necesidades. Qué formación tengo que dar, qué personal puedo rotar, o cómo puedo cubrir una baja, simplemente. Como consultores en las distintas normativas, también he estado hablando de la norma ISO de calidad, de la 9001, también hemos trabajado la 14001, Medio Ambiente, Gestión de Residuos, y la ISO TS, ahora IATF, donde hemos trabajado Ingeniería de Calidad. Todas estas herramientas son las que ahora mismo estamos ofreciendo ya, algunas de ellas en Triton y otras las estamos migrando en este momento. Nuestro objetivo es que ya hemos hecho todas las adaptaciones táctiles en estos cuatro meses, y ahora vamos a migrar lo que ya tenemos funcionando. De tal forma que al cliente le podamos dar una opción de software libre de estas herramientas. ¿A qué nivel? Seguramente al que el mercado nos demande. Igual tenemos hechas herramientas, como decía, para la IATF, para el sector de la automoción, para fabricación de piezas seriadas, o sea automoción, aeronáutica o ferroviario, catenaria, pero a lo mejor no tenemos demanda, no pasa nada. Nos vamos adaptando también a lo que el mercado nos demanda, y nosotros ya tenemos un portafolio de qué hemos desarrollado hasta el momento. Y en lo que se centra esta presentación, y ahora sí ya me meto en la harina, es en el sector de la alimentación, el más reciente en el que nos hemos metido. Al bajar un poco la demanda del sector del metal, al final hay que diversificar sectores, y posteriormente a este, yo creo que con dos o tres sectores que uno maneje, muchas veces se puede tirar a atacar a otros sectores, porque ya tiene cubierta gran parte de los procesos, hay muchas cosas que se solapan. Igual no tanto la forma de enfocarlas, de cara al usuario final que toma el dato en la planta, pero a nivel de RP los contenidos son muy parecidos. Al final siempre estamos hablando de un control de lotes, de un control de almacenes, de una trazabilidad, de poder tener un dispositivo móvil, sea online o offline. Entonces, ese es nuestro objetivo. Concretamente en el sector alimentario nos surgen distintos apartados importantes, como son el control de seguridad alimentaria y APCC, sería el poder tomar un dato de una temperatura, un dato de un valor de histamina, en el caso de conserveras, un dato del control del origen de la carne, sobre todo en el caso del vacuno, que lleva mucho control de identificación, y que nos lo pida en el punto donde se produce. Es decir, que si vamos a un proceso general en el cual consideramos que tenemos una entrada, tenemos una salida, que es la expedición, y en el medio se hacen cosas, se elabora, se hacen movimientos de almacén, o nos saltamos todo el proceso porque simplemente distribuimos, lo que podemos ver es que al final tenemos que hacer esos controles en cada una de esas fases y en cada uno de los interfaces donde se toma el dato. Puede ser Triton o puede ser una aplicación táctil, desarrollada en Flash, que en nuestro caso, que sigue corriendo sobre Triton. Bien, temas de etiquetados, de normativas, de control de pesaje, de empaquetados, de sacar las etiquetas de palé, digamos que son cosas que pueden entrar dentro de la lógica que todos conocemos del sector alimentario, donde sacamos un listado con lo que tenemos que preparar, y en función de eso, el sistema nos va a dar una lista de productos a expedir, que si queremos hacerla sin dispositivo, podemos ir con un papel a una cámara refrigerada y sacar la mercancía. Vamos con un lector de código de barras, vamos leyendo qué cliente es y qué producto, y el sistema, aunque no tengamos delante ningún otro dispositivo, puede ir recibiendo esa información y ir validando esas salidas. Bueno, ahora viene la segunda de las aberraciones que voy a comentar en esta presentación. Sería, ¿de dónde recibimos, antes de este proceso, la información? ¿De dónde recibimos los pedidos? Puede ser que los pedidos los recibamos telefónicamente y los metamos directamente en Triton, puede ser que los pedidos los reciba del almacén y los meta directamente en un apartado táctil, puede venir de una aplicación de preventa a un comercial que toma un pedido en la calle, de una página web donde el cliente, en una tienda online o una página web específica de clientes con plantillas de reposición, meta sus pedidos, pero por desgracia, a veces viene de otra aplicación, de terceros. Es decir, nosotros llegamos al cliente y el cliente quiere utilizar alguna de las aplicaciones que ya tiene y hacer una implantación gradual, porque no confía en el proveedor, porque no confía en la herramienta, porque no le da la gana. Entonces, nosotros al final, basándonos en esa modularidad, hacemos el kamikaze y conectamos sin mayor problema con otras bases de datos. En principio, ¿cómo lo hacemos? Comentaba la experiencia en sistemas, porque lo que haríamos sería montar una VPN con la cual conectamos con su servidor, tenemos una herramienta que nos conectamos a la base de datos a través de ODBC y le metemos las instrucciones para recuperar la información o incluso para devolverla, lo cual todavía, lo tenemos aquí en la parte de abajo, es todavía más aberrante, pero a veces es condición sine qua non para trabajar con un cliente. Este almacén, como comentaba, he hecho el primer ejemplo en papel, evidentemente decir que podemos trabajar en papel es un poco contradictorio cuando queremos digitalizar una empresa, pero es un papel que se está leyendo continuamente con un lector de código barras. Lo ideal es tener siempre un dispositivo que tenga una pantalla táctil en la cual estemos viendo el interfaz táctil desarrollado en Flash y podamos ir viendo qué preparación de pedido tenemos que hacer. De tal forma que según estamos en el cliente, vamos leyendo el código de barras de las cajas que se van a enviar y se nos van validando con un código de colores las líneas que están completas. Se puede imprimir incluso el albarán directamente desde el almacén. ¿Esto qué significa? Que en ese proceso ya el documento de venta va cambiando de estado dentro de Trito. Lo mismo para recepción que para expedición, podemos tenerse listado de salidas que comentaba antes o incluso utilizar esto para hacer movimientos de almacén. Una de las cosas que también hemos trabajado es el tema del alquiler de almacenes, de alquiler de frío, en el cual tenemos las ubicaciones no para elaborar nada ni para vender producto propio, sino que simplemente cedemos nuestras instalaciones a terceros. En la parte de producción, Triton tiene sus órdenes de producción relacionadas con una receta, las cuales se planifican a una fecha. Nosotros lo que necesitamos aquí o lo que hacemos siempre es generar procedimientos donde se puedan generar unas producciones a fechas futuras de tal forma que luego el usuario simplemente las tenga que replanificar en el corto plazo y pueda ir encajándolas. Estas generaciones automáticas vendrían en base a unas necesidades de venta, a los pedidos de cliente o también pueden ser en base a un stock de temporada que muchas veces se pueda basar en un estudio de ventas de años anteriores. ¿Cómo llevamos esto luego al usuario final? Pues nuevamente con un interfaz táctil en el cual al loguearse el usuario verá qué operaciones puede realizar él. Normalmente ese login va por máquina o centro de trabajo, de tal forma que ve qué operaciones, las verá ordenadas por prioridad y tendrá la opción a meter los tiempos de máquina, los tiempos de personal empleado en cada una de las operaciones. En la parte de abajo tenemos los datos de las líneas de la orden de fabricación con la información justa que el usuario en planta necesita. Se le ofrecerá automáticamente un lote, ese lote irá, comentaba Sergio ya la mañana, con FIFO, que es lo que nos ofrece Triton, o podría ser FEFO también. La diferencia es uno primero que entra, primero que sale, y otro es primero que caduca, primero que sale. En el sector alimentario el tema de la caducidad es bastante importante y a veces no está directamente relacionado el FIFO con el FEFO, no coincide. Si no coincide tendríamos la opción de hacerlo por caducidad. Nos ofrece que los textos tenemos que coger, el usuario los puede cambiar, el usuario puede generar, puede añadir nuevos consumos, aquí tenemos que tener en cuenta que los consumos no solo son materias primas, también son productos auxiliares, envases y demás, y los resultantes. El resultante es el producto final que queremos obtener, pero le podemos añadir cualquier subproducto o merma que se genere de aquí. Algunos de estos subproductos son productos que luego se reutilizan, la famosa masa que introducimos en la masa madre en la panadería, o a veces son subproductos que podemos vender para piensos, por ejemplo, o incluso subproductos que la legislación nos dice que tenemos que gestionar, que podría encajar con la propia gestión de residuos que mencionaba antes, por ejemplo las médulas. También hemos desarrollado una aplicación de preventa, autoventa y gestión de comerciales. Esto abarca en la parte de arriba del menú, serían las opciones que tendría un comercial, estas opciones serían directamente el generar las ventas, el mostrar un catálogo, el catálogo lo tenemos aquí a la vista, un catálogo que si lo mostramos en una tablet, podemos ir desplazándonos. Esto es más que nada darle la estética para que el comercial lo muestre directamente al cliente, le pueda mostrar la ficha de producto y desde aquí puedo saltar directamente desde este producto y desde el cliente en el que estamos en la visita a generar esa preventa. Si el producto tiene variedades, podemos desplazarnos entre ellas, horizontalmente. Bien, la idea es que esta aplicación se ejecute en un dispositivo móvil, sea tablet o móvil, nos da igual el sistema operativo, porque ahora mismo estaría online, estaríamos tirando del servidor WPS con Flask. Podríamos ver, como decía el catálogo, la ficha del cliente, saber cuál es su situación financiera. Podemos gestionar límites de beneficio para que un comercial le digamos a qué precios puede vender y que él pueda aplicar descuentos. Podemos gestionar desde aquí los gastos, las devoluciones, las visitas, los motivos de las visitas, una visita a puerta fría, una visita después de una incidencia y recoger ahí todas las observaciones de cada una de las reuniones, visitas o contactos con el cliente que se hacen directamente. En la parte de abajo sería el menú que se visualizaría, solo este, si el usuario que accede es un cliente. Puede ver sus pedidos, generar un nuevo pedido, viendo la lista de los artículos que ha pedido en el último año, metiendo sus cantidades de reposición que necesita, sus albaranes y sus facturas. Otra de las utilidades que hemos desarrollado en estos cuatro meses, siguiendo con la filosofía de pantalla táctil, desarrollo en flask y usabilidad, es un TPV propio. Un TPV que en principio queríamos tener para seguir la línea de desarrollo en flask. TPV hay por ahí montores, algunos los habrá de software libre, pero a nosotros nos interesa tener el nuestro con nuestro contenido, con nuestros arqueos, con nuestra configuración de botones, directamente en línea con Triton, sin hacer comunicaciones externas. Lo mismo, ¿por qué queremos hacer esto? Para que la independencia del dispositivo sea lo mayor posible. Podría ser un dispositivo TPV o podría ser un dispositivo Android, bien sea colector de código de barras con impresora integrada o ambas. Proyectos actuales, pues evidentemente, como comentaba, nuestra finalidad es poder atacar a nuevos sectores, teniendo en cuenta que con los que ya hemos atacado, cubrimos gran parte de lo que puede ser la gestión de una empresa y que muchas veces en una empresa se entra con ciertos módulos que son estándar. Otro de los proyectos en los que queremos meternos ahora es el reporting. En fin, existen herramientas como Hasper, existe el propio reporting en el libre office de Triton, pero queremos hacer una, existirá más, no lo sé, independientemente del BI, pero nosotros queremos hacer nuestra herramienta en HTML, porque consideramos que nos va a beneficiar en un desarrollo más rápido de todos esos reportings, de cara a impresos y listados sencillos. De cara a explotaciones grandes, tenemos Babi, tenemos Metabase, incluso algún cliente igual llegamos y ya tiene Power BI de antes. Perfecto. Las aplicaciones móviles nos faltaría, en lo que estamos trabajando ahora, y comentábamos antes también en la charla anterior, el encapsulado, es decir, el generar un instalador para un sistema operativo Android o BIOS, que no sería complicado el encapsulado, ya que directamente podríamos acceder a nuestro desarrollo en Flash o un desarrollo offline, que sería la parte en la que empezaríamos a trabajar a partir del mes que viene. Televenta, incluso conexión con centralitas y voz IP, geolocalización, y mejorar el apartado de Triton de gestión de proyectos, que ya existe, se pueden gestionar proyectos de IMAX, DMAX y internos y demás, pero queremos hacer hincapié que los proyectos de IMAX, DMAX y no son solo las tareas que tiene un proyecto, sino que a veces son la relación de esos proyectos con la administración pública. Entonces, el tema de versionados aquí es muy importante, porque los versionados a veces no llevan una traza continua, sino que van en paralelo. Yo puedo tener un proyecto con cuatro fases y solo dos de ellas son subvencionables de cara a la administración, o en dos de ellas interviene la administración para publicitarlas. Con lo cual, realmente, a la administración hay que presentarle las dos fases de ese proyecto como un proyecto único, cuando yo lo tengo integrado con otras dos fases en mi proyecto. Queremos trabajar más la parte de cronogramas dentro de Triton, sin necesidad de irnos directamente al BI, para poder hacer, igual que hacemos en un calendario de producción, una replanificación más sencilla, un condicionamiento a esfuerzo en el cual podamos decir una tarea la podemos acortar en el tiempo, siempre que dupliquemos los esfuerzos, y también una vinculación de una tarea a su predecesora. Es decir, yo no puedo empezar una tarea antes de que la anterior haya acabado, salvo que la haya realizado en un porcentaje que yo haya mandado. Esa base nos la da Triton, nosotros lo que queremos es mejorar la parte en la que yo cojo el ratón, pincho y replanifico con esto. Y en principio esto es todo. Nuestras conclusiones es que después de tanto tiempo esperando dar el salto, realmente hemos comprobado que el resultado con Triton y la potencia que nos da Triton y el contenedor que supone Triton para nosotros y los tiempos de desarrollo son infinitamente mejores de lo que pensábamos en un principio. Esto no quiere decir que ahora estemos cómodos, sino que simplemente podemos hacer más cosas en menos tiempo. Por lo tanto, intentamos pasar todo lo que teníamos a Triton, dar esta opción de software libre y a partir de ahí intentar también aprovechar otros recursos que pueda haber a nivel de planificación de producciones, a nivel de control de la documentación, a nivel de otros desarrollos que ya existen de software libre. Y esto es todo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Abucheos? Sergi. No sé si te quiere contestar Javier, pero si Javier no quiere te contesto yo. Como quieras, contesto yo. Pues mira, queremos... Sí, sí, la verdad, verdad. Pero tú eres cliente, ¿no? Entonces yo, como eres cliente, te voy a contestar y te voy a decir, formamos parte de una fundación Triton. ¿Cuántos necesitas que seamos? Porque yo formo parte de una fundación en la cual puedo pedirle a alguien, sí, mi capacidad de siete personas, cinco personas, las que estemos en cada momento, depende, esa puede ser la cifra, ¿eh? No, no lo has encaminado. Pero esa cifra puede ser variable en función de necesidad, ¿no? Es un poco también una de las ventajas colaborativas que veíamos en Triton, ¿no? El que sea software libre y el que un momento dado, además utilizamos Flags por ser Python, un momento dado cualquier persona que conozca Python pueda introducirse rápidamente en el mundo Triton, pueda hacer pequeñas cosas y a la vez podamos colaborar a la hora, tanto de conseguir clientes por el área geográfica en el que estamos, como de su contratar trabajos por la experiencia de cada uno. Es decir, si a mí alguien el día de mañana me dice, joder, me gusta mucho la tienda online esta que he visto de productos de perfumería, pues siempre le puedo llamar a un tal Sergi y decirle, oye, Sergi, que me dice el cliente que quiera hablar contigo. Evidentemente, si es de agroalimentaria, no me voy a pegar yo con ello, ¿no? Entonces es un poco la idea. Y como estamos en estas conclusiones, pues como Javier también entiendo que quiere aportar su visión o darme sus agucheos, pues hay que ser el que lo diga. Está perfecto. Esto, no, el tema es comentar que, bueno, a la pregunta directa de Sergi, somos seis personas en este momento. Lo que pasa es que efectivamente, pues tenemos una experiencia, como ha tratado de explicar bien Jesús, de muchas cosas, que lógicamente estamos viendo que Triton es una plataforma de partida genial para lo que queremos hacer. O sea, nos va a solucionar muchísimas cosas, nos está aportando muchas cosas y, lógicamente, además, bueno, pues somos conscientes de nuestras limitaciones. Como Sergi bien sabe, llevamos ya mucho tiempo colaborando con él en conseguir todo esto que estamos viendo aquí. Es, lógicamente, en base a una colaboración con Sergi en este momento, como elemento experto que nosotros no teníamos, efectivamente, en ese aspecto y que pretendemos, evidentemente, digamos, trasladar al resto de la comunidad. Dígase Numeralia, dígase DataLite, efectivamente, porque lo que queremos es, bueno, creemos en este tema, creemos en la colaboración, en la comunidad y estoy de acuerdo que el primer planteamiento, como dice Sergi, pues parece que, joder, para hacer eso necesitamos una plantilla de, bueno, pues haremos lo que podamos con la colaboración. Ya hay temas en los que, como acabamos de ver, pues DataLite ya nos lleva un paso bastante grande por delante, que es el tema online, que para nosotros es un tema que nos está demandando nuestros clientes y que buscaremos la colaboración con DataLite para tener ese tema y así sucesivamente en este momento. Entonces, le hemos tratado de explicar un poquito, pues quizá, pues que nos hemos vuelto unos enamorados de Trito, porque realmente venimos de un software privativo en el que, bueno, pues teníamos muchas limitaciones comparado y aquí estamos viendo que no. Cada vez que nos metemos tenemos la suerte de que recurrimos al gurú, que es a nuestro gurú, que en este caso es Sergi, y Sergi dice, no, no, no te preocupes, porque mira, eso hay una cosa y tal que puede hacer. Bueno, nos está dando una confianza terrible a la hora de ir al mercado y saber que, bueno, tenemos un respaldo detrás importante, digamos, en ese aspecto. Lo que pasa es que, como Jesús ha dicho, pues somos un poco kamikazes, porque, claro, estamos haciéndolo como creo que no hay que hacerlo, pero que el mercado nos está obligando y es que ojalá esto primero, hacer bien el desarrollo y tenerlo todo perfectamente hecho y luego salir al mercado. Pero el mercado está ahí y si quieres llegar, pues tienes que lanzarte a la piscina y somos conscientes de que, bueno, pues vamos a tener ciertos problemas en que todo esto encaje como al dedillo y pueda generar, digamos, negocio en ese aspecto. Pero creemos que el camino es el correcto a seguir. Yo creo que tal vez lo que peor hacemos es que igual esto lo teníamos que haber hecho antes. Es decir, después de dos años trabajando, viendo Triton, ¿no?, nos podemos haber lanzado antes. Igual teníamos un miedo infundado que luego hemos visto a la verdad que no es así. Y como dice Javier, vamos a un sitio y a lo mejor todavía no está rematado una parte de algo que ellos quieren. Yo lo tengo rematado en un sistema anterior, yo conozco el proceso, ¿qué hago? Pues mi opinión es muy clara. Te lo hago en Triton. Aunque ya lo tenga hecho en otra plataforma, te lo hago en Triton. Porque a mí me va a aportar ya el tenerlo pasado a este sistema. Tú lo vas a tener integrado y de base la plataforma sobre la que estás trabajando es muchísimo más potente y actual. El problema es que al final, con los años, si estás trabajando con un software propietario en el cual no hay las actualizaciones suficientes o ya de partida tiene un aspecto un tanto antiguo, obsoleto o con pocas utilidades, pues no me interesa. ¿Por qué? Porque la venta fácil para mí es venderte lo que ya tengo. Pero si yo te estoy diciendo que soy una empresa de servicios que te voy a dar tu solución y que te la voy a adaptar y ya tengo el 80% hecho, déjame que te desarrolle ese 20, te doy tu solución y tienes una herramienta de futuro que se puede actualizar cada seis meses que al final es un programa vivo y que el ciclo de vida va a ser mucho más largo incluso aunque se estanque la versión. Estamos hablando de cinco años de una versión. Cinco años de algunos software propietarios, como no los toques, mueren. Se quedan estancados, mueren. Tienes que tirarlos, traspasar los datos y cambiar de plataforma. Y eso es lo que queremos evitar, que ya hemos hecho más de una vez y que creo que es un poco la forma de presentarnos nosotros de cara al cliente. Somos empresa de servicios. Somos desarrolladores, pero no vamos a venderte un programa. Vamos a venderte una solución. Contigo, Sergi, somos siete. Por si no te ha quedado claro. Sí, sí, medio. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues, Jesús, muchas gracias por tu exposición.